Yo creo que no hay que generalizar, porque el sindicalista es malo, digamos. Hay una CGT que yo creo que, lamentablemente, no tiene que ver mi vínculo personal. Esa es mala, esa es mala. La CGT como institución no es mala, las gestiones son malas. ¿Cuántos años hace que tu padre está en la CGT? No, no está en la CGT. Hace 8 años no está en la CGT. ¿Cuánto? 8 años no está en la CGT. 8 años que no está. ¿A qué no está? ¿Qué salió? Pero es lo mismo. Si es el mismo sistema de apropiación... Espera que te digo esto, no. Es el mismo, porque se lo dije a tu papá. Es el mismo sistema de apropiación del sindicato y en muchos casos de hacer negocios con el sindicato. No, bueno, pero yo te digo una cosa. Por eso, en tu programa, y en tu programa, en su, perdón, tú, yo digo... Estás señalando, ¿eh? No, no, perdón, hago así. No señalo. Hablé del proyecto de democracia sindical, ¿no? Que es algo que presenté en el año 2014, que no se aplicó. Yo creo que es parte, creo, de la autocrítica que tiene que hacer el sindicalismo. Fui muy criticado hacia adentro y más siendo Moyano, digamos, teniendo el apellido del dirigente más importante de Argentina, de la historia. Objetivamente lo digo, no lo digo de obsecuente. Obviamente tengo posturas diferentes respecto a muchos temas. Pero con respecto... Eso es discutible. Eso es muy discutible. Sí, todo es discutible. Eso es todo. Todo es discutible. Entonces, yo lo que digo es, la cuestión de la administración pública, el déficit que tuvo en este momento, porque hay empresas públicas que funcionan y funcionan muy bien, es cuando son del Estado o son del gobierno. Hay empresas públicas que están sujetas a los tiempos del gobierno. Porque el presidente es candidato a intendente en tal lugar, porque el gerente institucional es concejal en tal lugar. Entonces, todos los tiempos están... Mirá, por ejemplo, yo recién hablaba del déficit de corredores viales. ¿Saben por qué no hubo tarifa en octubre? Porque estamos en elecciones. Entonces, hoy tenemos, en algunas empresas, 300% de atraso tarifario, porque políticamente no era conveniente subir la tarifa cuando había, no sé, este año, 200% de inflación. Entonces, tenemos, ida y vuelta de Colonia a La Pedrera en Uruguay, 30 dólares. Ida y vuelta de Buenos Aires a Mar del Plata, tenemos 4.400 pesos. Entonces, por eso la ruta está un desastre. Y esto no tiene que ver con que sea público o privado, porque vos se la podés dar a una concesión privada. Porque la provincia la ha descuidado también. Entonces, yo digo, y tenemos que salir de esto, esto se lo digo a todo peronista o que quiera crecer, ni siquiera rotulamos en una ideología o en una doctrina política o en un partido político. Es, tenemos que salir de los rótulos. Yo escucho a Moreno y yo creo que dice bien muchas cosas conceptualmente, pero no todo se rotula. El ser humano no se rotula más y más en términos de izquierda o de derecha. Veo que hay una discusión de hace 170 años, de ideología de hace 170 años. Liberalismo, marxismo, digo, yo lo escucho a Grabois, marxismo humanista, cosa que es contradictoria porque el marxismo es mecanicista, entonces no puede ser humanista. De hecho, el peronismo lo criticaba porque no tenía un sentido humanista. Y después el otro discutiendo liberalismo, que conceptualmente dice muchas cosas que son ciertas, y en las críticas, por eso ganó, digamos, era muy certero mi ley. Pero después es la práctica. Yo abogo por el eclecticismo. El eclecticismo es cuando vos tomás lo bueno de cada cosa. No podés rotularte en una cosa cuando tenés tanta deficiencia y tanta pobreza. Un 60% de pobreza en jóvenes, en niños y jóvenes, dejó el gobierno kirchnerista de Alberto. Eso no es producto de mi ley. Ahora mi ley va a profundizar todo porque está convencido de lo que hace, pero sí la más mínima sensibilidad social. Y lamentablemente, esto lo va a pagar la gente, Mirta. Lo va a pagar la gente, lo está pagando la gente. Y no hace falta ni que venga la CGT, ni que venga Grabois, ni que venga ningún dirigente a decir a dónde tiene que estar la gente. Pero ¿en qué momento no lo pagó la gente? Yo te quiero decir que yo sabía que tu papá no estaba en la CGT. No sabía cuántos años. Pero para mí la CGT sigue siendo Hugo Moyano. Yo sé que Daer es el presidente, pero para mí la CGT sigue siendo Hugo Moyano. Porque fue el hombre más representativo que tuvo la CGT. ¿Por qué fue tan cortito el acto ayer en tribunales? ¿Viste qué costo fue? Hay que preguntarle a la CGT. La verdad que yo no soy parte de la CGT. Un disparate, un disparate. Lo ayer fue un disparate. Y el paro este es un disparate. No porque no haya motivos para protestar. Digamos, porque la CGT política, este tema de la CGT como brazo político del peronismo, es un verdadero problema que algún día tendrá que cambiar. Porque obviamente cuando son oficialistas va todo lo que va. Cuando son oposición se transforman en una estructura de oposición que afecta a la gobernabilidad. No porque no tengan derecho a protestar, sino por la metodología que utilizan y las actitudes que utilizan. Ayer fue una cosa tremenda, reconociendo muchas de las críticas que hay. Entonces es un problema muy fuerte, repito, de dirigentes sindicales que son la mayoría. No todos, porque algunos soy honesto, ricos.